El presidente López Obrador se reunió con gobernadores en un hotel en el centro de la ciudad, estuvo acompañado por varios secretarios de su gobierno, el presidente escuchó demandas de los gobernadores, al final del encuentro el presidente se retiró sin hablar, pero los gobernadores sí lo hicieron y dijeron que le solicitaron una reunión con el gabinete para definir la relación que tendrán con la Guardia Nacional y precisar de dónde va a salir el dinero que se requiere la reforma educativa, que en la tarde parecía que iba a ser aprobada. El nuevo presidente de la CONAGO, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, le propuso además al presidente López Obrador un acuerdo político para dejar de pelear, un acuerdo político para la reconciliación. Invité al presidente a que firmemos un acuerdo para la concordia y que elimine la crispación y nos reúna en el propósito de construir juntos el México que todos aspiramos. Para ello es imprescindible un compromiso público de todos, todos los actores políticos en favor de la moderación. Bueno, pues veremos qué respuesta le dan al gobernador de Querétaro. En la conferencia de la mañana el presidente López Obrador se dijo muy satisfecho por la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Recordó que esa reforma es uno de los compromisos para que se ratifique el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos, ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores de Estados Unidos terminar de aprobar el tratado de libre comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Música. 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 Música.